Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. El gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla. El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad, icónico sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente, recordando que sus padres llegaron al sur de la Florida huyendo de la dictadura castrista. Llevamos 65 años y a veces cuando digo eso me parece mentira, pero es cierto. Pero no tenemos otro remedio que seguir llamando la atención y presionarnos. No podemos abandonar al pueblo cubano. El evento auspiciado por el Departamento de Estado y la Asociación de Abogados Cubano-Americanos contó con la presencia de exprisioneras políticas cubanas que recordaron las torturas a las que fueron sometidas. Entre ellas se encontraba Genoveva Canabal. Yo era una niña. Yo estaba estudiando mi bachillerato y había luchado contra el dictador Batista. Le habíamos hecho protestas para poder tener libertad de expresión. Y desgraciadamente las mismas personas por las cuales luchamos fueron las que nos amordazaron y nos retuvieron en las cárceles porque no pudieron callarnos. La Coordinadora de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado, Karen Lang, calificó de inhumanas las condenas y lamentó la respuesta del régimen en las protestas de descontento del 17 y 18 de marzo pasado. Es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba. Acerca del tema de la migración irregular, Lang mencionó el papel de Cuba y pidió al régimen que elimine la ruta hacia Estados Unidos, que comienza con una escala en Nicaragua. Pues ese es un tema que hemos hablado con el gobierno cubano. Se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado. Es un camino muy peligroso desde Nicaragua por vía de México. La funcionaria también respondió a la reiterada justificación de la crisis cubana al llamado embargo. Después de 65 años de fracaso, no han dado al pueblo cubano nada para vivir. ¿Van a echar la culpa a Estados Unidos? Y atención que un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, que contiene cinco libertades contra el totalitarismo y busca unar voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana. Los puntos descritos señalan la libertad para los presos políticos, libertad de movimiento, de empresa privada y productores agrícolas, libertad de pensamiento o religión, de creación de asociaciones, como algunos de los puntos principales. El analista cubano Juan Antonio Blanco habló desde Miami sobre esta iniciativa. Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las caídas. Y atención que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el estado de opinión de los cubanos sobre la distribución, cada vez más reducida e inestable, de alimento a través de la libreta de racionamiento es muy negativo y, por supuesto, culpó nuevamente a Estados Unidos de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados. En la segunda emisión de su programa desde la presidencia, lanzado tras las protestas populares en reclamo de comida y corriente que estallaron en marzo pasado en Santiago de Cuba, el gobernante cubano y dirigentes de comercio interior y exterior se dedicaron a justificar atrasos en la entrega de productos. Cubanos desde varias provincias de la isla hablaron con Martín Noticias sobre sus necesidades. Luego de su impecable debut en la AAA, el derecho cubano Yariel Rodríguez parece listo para subir a grandes ligas, mientras que la gerencia de los azulejos de Toronto analizan si darle una salida más en las menores antes de la esperada llamada. En su debut de AAA con los visones de Búfalo, Rodríguez mostró el potencial que hizo que Toronto le contratara por 5 años y 32 millones de dólares. Y en la nota de cierre, el cantante cubano Randy Malcom y Anabí Pozo siguen celebrando al llegar a los 10 años juntos. 10 años de amor que ratificaron con el matrimonio entre la modelo y el cantante de Gente de Zona celebrado en enero pasado. Randy Malcom y Anabí Pozo forman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento cubano. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.